qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 3 de la serie gente bueno en esta ocasión os traigo el capítulo 3 completo ya estáis viendo que la duración del vídeo es bastante elevada es hasta ahora el capítulo más largo que me encontrado y os me gusta traeros los capítulos enteros y bueno en esta ocasión vamos a ir a una especie de laboratorios digamos tenemos que hacer varias cosillas por aquí vamos a enfrentarnos hasta dos voces en este nivel y vamos a conocer a la waifu a la loli de jesse fox no os digo más no quiero decir más porque si no ya es mucho spoiler lo que sí os digo es que tengo canal de tweets y lo estoy dejando abajo en la descripción y poco más gente un metal episodio 3 espero que os guste parte 3 en casa del enemigo brócoli tras subir por las escalerillas la esperanza de salir en mitad de una jungla fuera de la base se esfumaron vez de eso llegué a lo que parecía una oficina con archivadores escritorios y como no un puñetero guarda resulta que acabé en uno de los dos edificios principales de la base militar el edificio tenía tres plantas y escondía secretos y sorpresas que ya iré contando la oficina en cuestión estaba en la planta baja muy cerca de la única salida qué pasa nada no ha pasado nada hombre hola 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 no había una caja aquí antes topa flipao moneda mía y moneda tuya a la pa mí me puedo cargar esto no esto sí esto también la banderaca esta no esto si puedo a no solo puedo darle cates vale otro botiqui pilla este flipao ahí como mola tío oye y lo de las llaves de nivel 2 que pasa me deja que ya puertas no sabía dónde estaba exactamente pero una cosa era segura no estaba fuera ya ahora que volvía a tener cobertura pensé en llamar al coronel para decírselo o igual debía explorar un poco primero para tener algo concreto que contarle hablando del rey de roma eso es muy típico de metal ya aquí estoy coronel por el amor de dios dónde se ha metido pensaba que estaba muerto como le dije coronel no hay cobertura en las cloacas informe de la situación hijo la informo tras patearme a unas cloacas apestosas y llenas de mierda pelearme con miles de roedores y casi ser descuartizado por unas trituradoras conseguí llegar al final salir y resulta que aún sigo en la jodida base militar no pierda los nervios hijo aún es de noche y no saben su localización aproveche la ventaja para salir de donde está y escapar y no olvide buscar documentos necesitamos averiguar más sobre la operación Jericó si lo consigue le escribirá una carta de recomendación si lo consigue le daremos la jodida cruz púrpura cambio y corto como se notaba que el coronel trabajaba para el gobierno ¿por qué lo dices? porque ese viejo cabrón no hacía nada más que pedir, pedir y pedir perdón a ver en casa del enemigo logro desbloqueado muy bien vale, otros baños, esto nada ah, mira, un orinal que luego no los uso pero bueno los pillo por pillar vale, partida guardada ¿algo por aquí? no, vámonos no sé si el tema de la experiencia estará justa o no no tengo ni idea no tengo ni idea, chaval ojo ojo con el guardia, eh pero pégate ¿por qué no se pega? ahí, quieto ahí no ve la moneda, es tonto ahí ala dame moneda por ahí pone salida y si voy por aquí, ¿qué pasa? hostia a ver, espérate ah, y estas cajas se rompen también, ¿cierto? otro botiquín pero voy a tope y munición bueno a ver qué hay por aquí uy dos no tiene nada, ¿no? ahí estaba la salida no te lo crees ni tú la tarjeta que le quité al sargento Rosco no abría esa puerta así que busqué a alguien por el edificio que me la prestase busca la tarjeta ah, la de nivel 3 o sea, en el nivel anterior me he tenido que dejar la tarjeta de nivel 2 por algún lado, tío qué putada, eh a ver ¿hacia dónde va a ir este? he oído algo Mike Mike pero qué pasa ¿que todos se aman Mike o qué? oh subimos de nivel logro desbloqueado teniente embestida pulsando B golpea a su enemigo caja desde unos metros de distancia acercándote instantáneamente voltereta corta el tiempo entre voltereta y voltereta a la mitad oh ¿qué pillamos? yo creo que pillaría la embestida eh yo creo que pillaría la embestida sí sí, embestida pues venga embestida, pillada ala vámonos uy, por estas paredes, tío uy, estas paredes hay algunas sospechosas, eh sí oh, oh mira allí justo delante de mí estaba la enfermería tras cruzar esa puerta todo cambiaría para siempre ¿cómo? ¿y esta? ah, tarjeta de nivel 2 me he dejado la puta tarjeta, tío ah, qué lástima qué lástima a ver, ¿qué hay aquí dentro? ah, es él es el preso que nos ha pegado resulta que todos los guardas que había dejado fuera de combate habían pasado por la enfermería ¿qué the fuck? y algunos aún estaban allí quieto oh, oh ni un movimiento o disparo vale, vale me rindo la tipa en cuestión que me apuntaba era la doctora obviamente que evidentemente estaba cabreada por el faenón que le estaba dando qué carita qué cuerpazo qué preciosidad la tipa estaba cañón y hablando de cañón me encañonaba directamente a la cabeza estaba demasiado lejos para reducirla así que tuve que improvisar necesitaba algo que pudiese provocar una herida no letal algo como un trozo de hierro con punta pero debía conseguirlo sin moverme del sitio o la doctora me dispararía ¿te han apuntado alguna vez con un arma? la adrenalina se te dispara y reacciona sin pensar por instinto todo pasó tan rápido que la doctora no pudo reaccionar en un movimiento fugaz cogí el alambre miré al doctora y nooo 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 que hago pecho abdomen o muslo me voy a dejar llevar me lo clavé en el abdomen ah es para clavártelo tú que demonios has hecho acabo de autolesionarme estás loco o qué te pasa ahora no puedes dispararme cómo que no me lo pones aún más fácil por el título que hay en la pared eres doctora el juramento hipocrático que hiciste para serlo te obliga a socorrer a tus pacientes y te prohíbe hacerles ningún daño he sido herido en tu enfermería por lo que me convierto automáticamente en tu paciente qué cojones estoy obligada a socorrerte cerrás cabronazo ah sí me lo suelen decir mucho por cierto estoy sangrando está bien te curo y te largas de aquí vale listos ya no sangra gracias doctora de nada por cierto oh y eso a qué viene por todas las horas extra que estoy echando por tu culpa suerte que no has matado a nadie matar yo es que tengo pinta de asesino tras discutir un rato la doctora y yo llegamos a un pacto yo no mataría a nadie y ella me ayudaría a escapar en mi chaqueta en mi chaqueta está mi tarjeta de acceso ah y en el armario hay botiquines coge unos cuantos si le pegas un tiro a alguien úsalos para que no muera desangrado joder de repente es maja y todo qué cojones de hecho la mata es muy cruel no la había pensado la verdad tiene acento ruso what the fuck sí sí el doctor ten cuidado la mayoría del instrumental no reacciona bien ante los golpes ah ten cuidado la mayoría del instrumental que sí que sí cállate ya me lo has contado totalmente cierto que botiquines voy a tope no les puedo pegar un puñetazo a estos que a la doctora le puedo hacer algo a ver ese ojo ten cuidado no puedo romper eso nada nada me voy doctora adiós un placer qué cojones ala guía almacenatos eh nada oh pulsa B para qué balas más balas más balas oh por fin tenía una pistola ahora podía matar a los guardas si no fuera porque le prometí a la doctora a ver no me joda así que si le disparaba a alguien tendría que usar uno de mis botiquines para curarlo antes de que muriese desangrado entonces realmente no mataste a nadie no claro que no no soy un asesino recuerdo que la pistola estaba descargada pero podía llevar hasta 10 balas así que la iba recargando con las balas que encontraba muy bien pulsa RB para recargar la pistola ahí me llama alguien ah este te recibo Robert qué tal amigo cómo va esa fuga pues de momento sigo vivo y no me han capturado oye cómo te capturaron estaba a las afueras de Cochala echando fotos a unos camiones militares que estaban cargando se habían tomado demasiadas molestias con la seguridad demasiado secretismo no veía bien que estaban cargando así que me acerqué un poco ese poco resultó ser demasiado cuando me di cuenta ya estaba rodeado de tipos con fusiles que me apuntaban a la cabeza ¿conseguiste al menos ver que cargaban? pues sí pero fue muy decepcionante verás ¿qué viste? cemento ah ¿cemento? estás de broma dos bloques enormes de cemento rectangulares cada uno apenas cabía en cada camión ¿te pescaron por un trozo de cemento? joder sí que es decepcionante demasiada seguridad para algo tan mundano y banal pero no quiero entretenerte más tienes una huida que llevar a cabo amigo me ha llamado para decirme nada lo de los camiones básicamente a ver esto lo puedo romper nunca hay nada en esas estanterías tío nunca hay nada a ver cuidado con el guardia el señor de las balas ¿qué me estás queriendo decir? que le pegue un tiro le pegue un tiro a este le había pegado un balazo a un guarda no podía dejarlo morir se lo prometí a la doctora tenía que curarle antes de que muriese pero no 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 así que me acerqué a él y usé uno de mis botiquines que no que no que no quiero hacer eso quería quería matarlo con sigilo tío digo gasto un botiquín me da igual pero no déjale que muera déjale que la palme y así reinicio el punto de control ala dios has matado a alguien misión fallida hostia eh tal cual no hay tu tía con eso vale ah y continúo desde aquí que si caiga de gremu pesado voy a equiparme la pistola peso rápido hacia arriba de hecho recarga ahí vámonos ay ahora corre es mi oportunidad tenía que haberle hecho el golpe desde lejos coño soy gilipollas luego lo he desbloqueado el señor de las balas no lo entiendo voy a ver si ve la moneda no es tonto el chaval no la ve coño una moneda si si vete por ella toma esa habilidad está chetá esto nada esto nada y esto nada a ver que hay por aquí varios guardias el primero muerto coño una moneda coño una moneda oh eso está chetáísimo esa habilidad tío está hiper chetá la habilidad esa joder tanta ataquilla y luego no hay nada aquí puedo entrar a ver un despachaco joder archivos llamé a harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina lugar secreto por lo que parece a ver puedo leer los archivos segundo archivo de la operación Jericó era un compendio de números codificados también llevaba un mapa por lo que esos números podían ser las coordenadas de rutas de ataque o incluso los lugares que serían atacados el primer archivo hablaba de un plan de ataque lo llamaban operación esto ya me lo leí no podía enterarme de los detalles porque estaba todo este es el primero vale del primero ya me habló como era aquí coronel me recibe afirmativo a ver he encontrado más documentos parece una lista de coordenadas coordenadas de qué está todo buena pregunta no entiendo qué dice podrían ser objetivos de su ataque estos cabrones planean atacarnos anda ranura de la cartuchera como ranura de la cartuchera no entiendo eso ranura de la cartuchera que ranura puede llevar una bala extra por cada ranura una bala extra o sea que es para recargarle una bala a cada arma bueno no sé está ahí supongo coleccionable más vale aquí parece que ya está todo cogido vámonos para el otro lado bueno para la parte de arriba de hecho por aquí para arriba a ver a ver que me encuentro tía eh aquí Jesse Fox cambio aquí la doctora cambio hombre doctora pero ¿cómo? ¿cómo va esa fuga? tirando intentando salir de este edificio va a ser su waifu eh pues mi tarjeta no te servirá es solo acceso de nivel 2 para salir necesitas un pase especial la tarjeta de acceso de nivel 3 ¿de dónde la saco? yo buscaría en el despacho del oficial está en la tercera planta vaya gracias por la ayuda no sabía que te importara tanto lo que me importa es que te largues lo antes posible así dejarás de darme tanto trabajo vale vale por cierto ¿cómo te llamas? me llamo doctora cambio y corto esto es el ascensor amigo tercer piso ha dicho oye si voy para abajo ¿qué pasa? esta es la segunda planta y no puedo ir al sótano o lo que tenga voy a intentarlo voy a intentarlo espérate espérate voy a intentarlo no no hay más no hay más pisos para abajo eh voy a subir uno y y luego subo para arriba a ver se ha guardado me están llamando no aún no la tengo coronel pero un contacto me ha dicho dónde encontrarla ¿un contacto dice? así es es una doctora doctora dice es una mujer descríbamela es joven guapísima y tiene un cuerpo de escándalo por el amor de dios no se deje llevar por su límite estamos estás sádico eh oiga coronel no se equivoque no estoy en ninguna operación suya le recuerdo que no soy uno de sus soldados solo estoy intentando escapar de este maldito lugar por el amor de dios es que no se da cuenta no es solo una huida hijo hay un plan de ataque la operación Jericó que podría acabar con muchas vidas y es su obligación moral como ciudadano el evitarlo evitarlo yo es una broma sí usted debe obtener toda la información que pueda para poder evitar ese plan atroz cambio y corto bueno se rompe ¡eh! ¿dónde va? ah bueno trasé a eso oh oh ¿y qué? ¿y cómo paso para allá? no puedo ¿no? oh esto tiene que tener algo eh algún truco o algo si hago así no era sensato usar armas donde estaba vale vale pues no no las usemos pulsa B sí pero no no sé cómo pasar para allá qué raro eh un poco extraño eso espérate voy a bajar otra vez a ver si se ha movido esto no se queda al mismo lado tío no puedo pasar para allá qué extraño eh no era sensato vale 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 perdón pues vámonos algo algo me dejo seguro a ver a ver a ver toma que tiro me ha dado el cerdaco eh vale así mismo ojo ahí ojo ahí toma pistoletazo de salida cabrones que me da hijo de puta aplícate esto o si no esto no es nada que raro no que extraño vaya por dios pues das todo el rodeo y no puedes abrir me cago en en toda la cona bueno voy a un palo al otro lado a ver toma que te crees rapide rapide toma polvoraca dame balas y dame más balas como lo sabía que iba a haber balas ahí ojo eh cuidado una menos otra menos recarga ahí dame más balitas cuidado eh a ver a ver adiós vale bien más balas esto no lo puedo romper ala ala que se ha guardado digo me están llamando los pesados veo unas cuantas cajas abandonadas que pedían a gritos ser abiertas si llegar a ellas parecía fácil pero casi muero aplastado por un container como oh oh megadron what the fuck ah que le tenía encima mía me creía que estaba al otro lado de la pantalla vi unas cuantas cajas venga va a ver oh what the fuck y ahora que oh tío me voy a dejar encerrado ya estoy encerrado prácticamente hay que ir llevando los bidoncitos desde sabes no porque mira te va encerrando tío te va encerrando y voy a morir me lo a mí eh si tiene tiene toda la pinta oh no la buena perspectiva si ha jugado conmigo la perspectiva la verdad espérate que venga oh recarga fuck vale espérate espérate no tengo más balas eh oh dios mío recarga corre no tío pero que cojones no tío pero que haces mierda ya nada eh y por ir a coger balas hemos pasado eso como te dejan cerrado el cabrón eh mierda mierda oh a tomar por culo coño boss boss defeated boss defeated vámonos y por arte de magia desaparecen los contenedores que cojones si jesse fox jesse fox cambio otra vez oye necesito un favorcito un favor claro dime me están llegando los guardas que has herido aquí en la planta baja a ver si encuentras algún método menos violento para deshacerte de ellos no es que me importe pero no doy abasto con tanto herido vaya lo siento doc cuenta con ello se te cae la baba es que su voz era tan sexy no como la tuya que cojones bueno es de chica claro pero anda calla mejor que continúes con la historia me ha recordado a Shinchan todo sádico busca un método no violento contra los guardias cuál será ese método daño colateral esto nada no violentio no violentio qué bien hablo este año what traje traje antitérmico que me pasa la boca hoy traje antitérmico y esto que es te lo puedes poner hoy duerme en el sofá sí, sí castigadísimo aquel cuartucho parecía un pequeño almacén de elementos químicos podría fabricar cloroformo para dormir a los guardas y sumar puntos con la doctora espere ¿tiene conocimientos de química? bueno la química no es tan difícil como la pintada tan solo se trata de mezclar bien los ingredientes necesarios bueno me da a mí que no los voy a mezclar bien sodio agua más sodio más agua ¡ah no! esto es cloro cloro esto es fórmula hay que mezclar formo con el cloro ¿no? tío me parto me parto la madre a picar durante tres segundos para tener dulces sueños ¿qué es? ¿un pañuelo o tengo que hacer varios? qué susto me he dado qué susto me he dado ¿y para qué quiero el resto de ingredientes? funcionarán para algo daño colateral ya te digo ya te digo cloro formo más cloro y más cloro cloro con formo y tú contigo y esto lo vamos a asignar así busca un método no violento de tal vale tarjeta de nivel 2 un guarda escuchando música de espaldas más tonto era la ocasión perfecta para probar el cloro solo tenía que acercarme y dormirlo voy voy buenas noches ven ven vení vení que ocurrió no podía mover se había bugueado me conformo dice el otro ah mira donde estoy en la parte de abajo de esto oye me dejé la tercera planta por examinar ranura de cartuchera o sea ahora en vez de tal ahí va perdón puedo llevar 11 balas ¿no? no lo entiendo puedo llevar una bala extra por cada ranura pues no entiendo bien la mejora esa no sé ahí ah mira donde estoy vale vale si pues espérate ahí bueno que manzalo que me equipe aquí ahí guarda ahí no parece que haya nada más no tiene pinta vale y ahora tengo que ir ¿a dónde? al piso 3 ¿no? supongo vale esto es para conseguir movidas vamos para arriba piso 3 venga va a ver qué pasa guardando vale de momento no hay nadie ¿se abre? no necesito la de nivel 3 detectores de calor esos sensores de calor tenían un ángulo de percepción de 90 grados podían ver el calor de mi cuerpo igual que el predator de la peli del chuache pero descubrí que detrás de las cajas marrones no podían detectarme ya que al igual que con los guardas me ocultaban por completo aún así habían zonas donde quedaba a la vista y no podía ocultarme pero el coronel Harris me dio una buena pista y acabé burlando esos detectores o sea que hay que llamarle ¿no? aunque yo me imagino que será con esto me imagino pero le voy a llamar por si acaso coronel ¿me oye? alto y claro Fox estoy en la tercera planta hay algunas oficinas busque documentos necesitamos saber más sobre ese ataque no va a ser fácil en plena noche no debe haber nadie en las oficinas no parece haber nadie pero han conectado un sistema de sensores de calor el chuache que bueno tío cuando pase por delante saltarán todas las alarmas ¿sabe cómo se burlan estos trastos? en el ejército usamos trajes aislantes así no pueden detectar la temperatura corporal claro dar puñetazos con el traje puesto no lo hice son trajes de goma muy delicados si se rompen no sirven para nada no pues quítatelo y no puedo ver llega hasta aquí o sea si me lo quito aquí me va a pillar matarme matarme si me da igual no pasa nada quería comprobar a ver ¿saben no? una pila ¿para qué? no lo sé ¿y la pila ¿para qué es esto? triple A como este juego ¡eh! ¡qué buen guiñito! reloj de pulsera no ¿y esto para qué es? el reloj este no lo llevo ¡ah! ¿eso qué es lo que llevo de juego? ¡anda! ¡qué bueno! vale, 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 vale pues me da igual lo que equiparme déjate los botiquines por si acaso pero ¡oh! cuidado, cuidado cuidado perdón perdón logro desbloqueado mayor imagino que aquí estaré a salvo ¿no? vale no hay unas gafas de visión nocturna o algo así ¡oh, tío! la he liado no tengo unas gafas de visión nocturna o sea, de visión nocturna de visión térmica o algo igual con el cigarrillo se ve algo pero no otra vez las gafas de sol, creo con las gafas de sol lo ves ¡ah, sí! a ver las gafas... estas no no, no se ve el cigarro, ¿no? debería ser mira se ve como unas marquitas ahí en el suelo, ¿eh? o sea, aquí estoy a salvo y aquí también pero si doy un paso más la hemos cagado ¿sabe? es con la colilla como los Metal Gear clásicos ¿todo puedo abrir? sí espérate, espérate es con la colilla, tío cálgame Dios o sea, si tú llegas aquí ¿ves? la colilla te indica dónde estás a salvo mira, aquí no me ve aquí tampoco y aquí tampoco eso es como los Metal Gear clásicos es que es igual exactamente igual ah, sí es verdad las gafas de sol son para las cámaras ah, cámaras todavía no me he cruzado con ninguna cámara por cierto nada 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 por ahí más archivos de estos la pared no, ¿no? ojalá oh, solo había documentacos a ver ¿qué dice el tercer documentaco? el tercer archivo de la operación Jericó fue muy revelador llevaba un mapa de la provincia de Cantor con coordenadas exactas un plan de emboscada y una foto del coronel y su nombre debajo de ella al parecer tenían planeado secuestrar al coronel sin dejar ni rastro el segundo archivo de la operación Jericó era un compendio de números codificados también llevaba un mapa por lo que esos números podían ser las coordenadas de rutas de ataque o incluso los lugares que serían atacados el primer archivo hablaba de un plan de ataque lo llamaban ya, no me cuentes lo mismo o sea, yo ahora llamo al coronel ¿no? afirmativo coronel tengo un tercer documento bien hecho, hijo ¿qué dice? déjeme que le eche un vistazo interesante ¿cómo ha dicho que se llama? coronel Alan Harris ¿por qué lo pregunta? porque su nombre está aquí escrito no brome conmigo, hijo se lo digo en serio coronel está aquí mismo maldición eso significa que me necesitan para su plan ¿eh? tiene pinta, coronel ¡coronel! ahora hago así vengo para acá y aquí no llega creo pero voy a asegurar no oh, gilipollas pero hasta ahí sí estoy vocolo, tío venga, mátame ay, 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 ay me ha asesinado me lo vuelvo a poner cruzo me lo quito ¿cuato? ¿cómo me ha pillado? ¿cómo me ha pillado? no lo entiendo bueno pues nada otra vez que tengo que venir sin quitármelo por si acaso a ver, un segundo no no había nada más en los otros creo, ¿no? creo a ver una salita no se puede hacer nada ahí aquí tampoco aquí sí esto no se rompe vale mapas del edificio ¿cómo? y yo estoy ¿dónde estoy? supongo que estoy vale, ya sé dónde estoy estoy en la sala de la derecha que no sé cómo enseñarosla no sé si se verá el puntero no, no se puede ver vale, sé dónde estoy pero, ¿y qué? un mapa en el siguiente trozo de pasillo me encontré con Big Boss what? DTC GRD VJS ¿qué sé, tío? DTC dos detectores tócate la polla tócate la y si respondo a lo otro ¿qué pasa? espérate quiero quiero contestarle a lo otro a ver qué ocurre que sí, que sí si ya lo sé que me vais a matar si ya lo sé cabronazos oh no puedo cambiar la decisión ah, tío ¿qué sería lo otro? ¿qué sería lo otro? ¿dar puñetazos con el traje puesto? que sí, que sí perdón ¿y cómo paso por ahí? what? a ver un segundo ¿cómo? ¿cómo hago esto? a tiros ¿puedo? ¿puedo pegar unos paños? no a tiros no desde luego y me pillan aquí me atasqué también yo es que es raro o sea tendré que volver tendré que volver ¿me he dejado algo? no sé a ver supuestamente estoy en la habitación grande de la parte derecha a ver un momento espérate espérate creo que me deja algo en la segunda planta no sé por qué me da a mí ¿eh? agua sodio y cloro ¿quién mezcla cloro con agua? no y agua con sodio ¡pum! mira la verga reinicia desde el punto no sé si se puede no sé si la liaré si lo hago dar puñetazos con el traje puestos igual a ver un momento igual si me lo pongo para venir por aquí llego hasta aquí vamos a hacer la prueba a ver vamos a hacer la prueba no no mejor no que creo que llevas tiempo sin guardar claro por eso digo a ver si yo me lo pongo y vengo para acá y me quedo aquí aquí no te pilla tío te pilla dar puñetazos con el traje puesto perdón no sé algo me tengo que haber dejado ¿eh? algo me falta algo algo se me escapa de las manos algo 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 espérate a la que sí algo se me escapa no sé exactamente el qué pero algo se me escapa y creo que tengo que dar la vuelta según el mapa aquí hay una entrada ¿no? 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 no algo espérate algo algo se me escapa ¿eh? esa puerta tiene algo yo creo tengo que volver sin que me pillen esta puerta igual ahora hace algo ¿o no? ah pues no concentración extrema si no si concentrado estoy pero me he dejado algo en el piso 2 me da a mí ¿eh? eso se me está escapando algo espérate vamos a echar un ahora que tengo el mapa vamos a echar un revisado en el piso 2 vamos a visitar a la doctora que es la waifu de de Jessie y así por lo menos la volvemos a ver hola doctora doctora hola no quiero vale 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 que coño que puedes cruzar por ahí estoy aquí haciendo gilipuertas what the fuck si pues eso no lo descubrí yo pues no sé me ha salido un poco de coña sinceramente vale vamos a cruzar ay que no me lo he puesto tonto ay 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 yo lo hice a lo salvaje que bruto mira lo que es la gilipollez por eso te dije guárdate el anillo de inmortalidad ah para estas cosas ¿no? no voy a poner esto así y esto así vale creo que ahí estoy a salvo vale supuestamente ay no me la he equipado se me olvida tío rápido aprovecha para ver si algo tiene vale vale no tienen nada los que venga matame joder pero que hago esto me va la fresa a ver cruzamos aquí voy a poner esto ahora un poquito me cargo esta y esta lo vuelvo a equipar y me cargo esta dame la pila y vámonos no no me lo puedes estar diciendo puto en serio de verdad a ver ahora este que me has asustado lo siento no quería asustarte pensaba que estaba solo aquí yo también quien eres soy mike de mantenimiento todos se llaman mike tenía fiesta y ese oficial mal nacido me tiene toda la noche reparando cosas será cabrón voy a partirle los morros donde esta su oficina en serio wow la tienes detrás de ti es esa puerta la de los lasers esa misma supongo que serán mortales te desintegran con solo tocarlos vaya pues nada otro día será espera si generamos una pequeña sobrecarga en el circuito adecuado adiós lasers de coña hazlo necesitaré al menos 12 pilas mira en las cajas en esta planta tiene que haber suficientes lleva 12 pilas a mike llevo 10 10 pilas aquí hemos dicho que no había what the fuck ah ah claro aquí es que no he cogido ni una caja tío la cuestión es la cuestión es como hago yo como hago yo esto tío porque hasta aquí voy bien pero y ahora si me quedo aquí vale es que ahí te pillan y con el tirachinas no me falta una pila supone que está en donde puedas pillarla sin saltar la alarma ahí no hay más aquí no hay más no ahí no hay más reclux igual aquí me he dejado vale espérate se me ha ocurrido se me ha ocurrido una movida oh pongo aquí ahí estamos ala vámonos puta madre si señor si señor vamos vamos a llevarle las pilacas a este hombre como mola tío las cosillas que tiene el juego este hola aquí tienes las pilas la conecto a este cablecito y ya está los lasers desactivados no mis manos chamuscadas a ver si esta vez conecto el cable correcto listo adiós las me llevará un rato pero habrá valido la pena gracias mike te debo una de nada tío qué buena onda mike llegué a la puerta del despacho del oficial antes de entrar escuché parte de una conversación telefónica a ver si si está seguro de lo que dice maldita sea eso es alta traición no no envía me ocuparé personalmente aquella era la oficina del oficial que tenía la tarjeta para salir del edificio ya ya justo se había alargado por otra puerta y seguramente la llevaría vaya por dios de qué traidor hablaba la respuesta no tardó en llegar eh fox ¿estás ahí? aquí estoy robert parece que la estás liando buena chico oye he estado husmeando en las comunicaciones con el walkie ¿te suena de algo alguna doctora? joder si ¿por qué? porque he oído que alguien va a arrestarla por traición maldita sea tengo que impedirlo ten cuidado fox no te precipites podría ser una trampa la llamada de robert me hizo perder la cordura salí cagando leches de esa oficina tardé menos de dos minutos en llegar a la enfermería así ah que te pone cronómetro y todo ay claro por ahí no puedo y no puedo revisar esto cabrones cabrones tanto tanto ¿pa' qué? ¿pa' darme la vuelta? me cago en su puta abuela espérate espérate what the fuck los láseres de infunción eréctil los de antes ¿no? ya ves movida eh como se van así no sé ay 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 que no llego que no llego que no llego que no llego cabrones no he podido mirar en la oficina tío corre corre ¿y ahora qué? ¿y aquí qué? no no cuela no cuela me creía que esté bien con el traje y no te hacían nada igual se piensan que vas disfrazado que va pues mira ya que se ha guardado aquí voy a aprovechar simplemente por ver si hay algo vale pues no no había nada o sea que me puedo dejar pillar y lo vuelvo a intentar espérate a este no le puedo sacudir y de puta si me pego aquí no puedo disparar no un pa' ti y otro pa' ti toma 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 y toma le había pegado un balazo a un guarda ¿a uno? no podía dejarlo morir se lo prometía ¿a uno nada más? corre 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 que se me vuelve me había quedado sin botiquines por suerte el armario de la enfermería estaba lleno no tiene botiquines si tengo si tengo de sobra oh fuck anda esto les tenía que haber pegado puñetazos tío ah que trolistas son son unos troleros los cabrones uno y dos le había pegado un balazo que si que si que ya lo se donde esta el otro donde esta el otro ah solo han salido what como como espérate que me muero yo corre hay que ir al al uno ¿no? estaba la esta me han llamado la alarma abo mejor 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 corre 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 creo que estaba por aquí la enfermería no llego no llego no llego no llego no llego cabrones oh oh eran ellos robert robert tenía razón esos bastardos iban a encerrar a su propia doctora no podía permitirlo y tu me dirás que hago entonces espérate no me voy a curar por si acaso no me fío bien al acercarme pude oír los gritos desde fuera entonces recordé lo que me dijo Robert de no precipitarme así que luché contra mi instinto de entrar a matar y escuché ¿y por qué le dio su pase? no se lo di lo cogió él de mi abrigo pero usted no hizo nada para impedírselo eso es alta traición se le va a caer el pelo doctora Hoffman así que doctora Hoffman me sorprende señor Fox ha conseguido recordar un apellido bueno es que tuve un vecino alemán alto y peludo que también se apellidaba Hoffman le tocó la lotería y a la semana murió de gonorrea oh dios chaval fascinante volvamos a la nuestra por favor ¿por dónde iba? eso es alta traición se le va a caer el pelo doctora Hoffman ah sí ¿pretende que una doctora que no tiene ni idea de lucha reduzca a un hombre que ha acabado con todos sus soldados? ¿realmente es usted tan estúpido? no insulte mi inteligencia sé que usted le curó una herida ¿a cuántos heridos ha atendido usted oficial? yo se lo diré a ninguno ¿por qué? porque su trabajo es jugar a los soldaditos el mío por el contrario es atender y currar a cualquier persona que lo necesite aunque esa persona haya asesinado a mi familia odio curar al enemigo en esta base es traición mi contrato no hace restricciones sobre a quién debo atender hace el contrato ¿quiere arrestarme? dígame oficial ¿quién va a salvar la vida a sus soldados mientras estoy en una celda? ¿usted? ¿un incompetente incapaz de atrapar a un preso? ¿cómo se atreve? ahora deje de darme el coñazo y salga de mi enfermería cagando leche esto no quedará así doctora Hoffman joder con la doctora ya te digo ahí salía el oficial con la tarjeta tenía que hacerme con esa tarjeta si quería salir del edificio pero antes tenía que ver si la doctora estaba bien a ver doctora viene equipándome esta vaina no sé por qué me da que la voy a necesitar a ver la doctora ¿cómo está? hola doctora ¿estás bien? ¿por qué lo preguntas? me he enterado que iban a arrestarte he oído gritos desde fuera y he visto salir a unos hombres es el teniente marcuson ladra mucho y muerde poco no trago a ese imbécil ya se nota ya pero hablará con el general y tendré problemas gordos gordos lo siento doc no era mi intención si lo sé en fin gracias por preocuparte por mí de nada ese marcuson lleva la llave nivel 3 tendrás que quitársela si quieres salir de aquí pues voy a por él ahora mismo espera ¿qué me vas a dar? gracias hostias hostia ¿qué hago? ¿le doy un beso? o nada verás le voy a dar al beso le voy a dar al beso le voy a dar al besito ¿pero qué haces? como hostia como lo sabía ya van dos ¿te puedes saber? ¿qué pretendías? joder lo siento venías hacia mí y pensé ¿que caería en tus brazos? ¿tan fácil me ves? mira mejor dejémoslo ¿vale? está bien tienes cara de cansado ten estos botiquines ah gracias gracias doctora reserva alguno para el teniente marcuson si le pegas un balazo no dejes que se desangre o me ejecutarán por cómplice y ahora corre antes de que se vaya mamporro ruso sí buen mamporro ruso sí ay 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 ya ha ido para abajo neutraliza al oficial antes de que se vaya ojo eh ah que tengo que pegar tiros pero si es el amiguito comarde y escurrizo de esa zorra traidora ¿qué pasa? ¿no puede salir del edificio? jajaja he dado el toque de queda y nadie salvo yo puede salir de él pero el edificio es muy grande demasiados lugares donde esconderse así que ahora nadie salvo yo puede salir de esta habitación a ver como eres ahora de escurridizo preso LT Markusson oh espera 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 ah pero ¿y por qué? si les estoy curando eh espérate 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 me está buscando el flipao le podré pillar con el este a ver me había quedado sin botiquines si, si, si lo sé lo sé lo sé igual le puedo pillar por detrás si lo hago bien igual si lo hago bien le puedo hasta pillar que cabrón eh que cabrón uff uff oh espérate no le engaño eh no soy capaz de engañarle al cabrón a ver a ver a ver ¿a dónde iba a ir? a ver a ver hijo de puta voy a dejarme esto equipado quiero intentar pillarle con el pañuelo no me ha dado pañuelo él a mí venga va a ver pistola esquivo así ahí prefiero los botiquines pa' mí la verdad los prefiero pa' mí oh oh que ti no tiene el cabrón toma toma eres muy escurridizo me parto pa' ti a ver cómo te mueves entre lásers ¿cómo? ¿cómo? ¿entre láser? ¿qué láser? ¡ah! vale, vale, vale topillo vamos flipao ¡ah! uff déjale déjale que venga pa' acá déjale ¡ah! que cerdaco todas las ventajas pa' él será desgraciado eres muy escurridizo demasiado demasiado a ver cómo te a ver los láser cuidado eh joder me ha pillado sin balas el cerdo toma ¡ah! que me muero que me muero espérate espérate curate pero hacia dónde vas ¿viene pa' acá? no vale vale a tomar por culo boss defeated boss defeated ala oficial flipao y ahora me da la tarjeta acabo con esto de una jodida vez ¿qué va? ni lo sueñes malnacido no hombre no haré algo peor que matarte evitaré que mueras desangrado y te dejaré aquí tirado para que te encuentren le he ido a matar justo en el sitio donde está mi cámara preso y te lleven a manos de la doctora la misma que has tachado de traidora no sí 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 hombre sí dame esto ven ven vení 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 bajá bajá espérate que te traigo a este capullo doctora toma doctora molaría que saliera un easter egg o algo no lo dejas ahí y ya está todos se llaman Mike tío pero que cojones vale quiero ir quiero volver al piso ¿cuál era? al 2 creo que en el 2 había puertas quiero volver al piso número 2 antes de irme si no me equivoco ¿dónde está el mapa? a ver un segundo vale en el piso número 1 está la salida de aquí tengo que ir al 2 y al 3 sí voy a ir al 2 y al 3 ya verás yo prefería morir porque a ver cómo la mira ahora ya ahora que se joda ahora que se joda que se coma tremendo mojón vale para allá no hay nada voy a subir un piso en el piso 2 creo que había una puerta y en el 3 había otra no estoy seguro ahora estoy con la duda pero ante la duda recarga creo que sí a ver voy a echarle un recorrido a esto por si acaso mira esa puerta esa puerta creo que ahora sí que la voy a poder abrir si le pego así no pasa nada a ver esta puerta que tiene ah amigo una secreta nada unas cuantas varitas un botiquín otra ranura de estas de cartuchera que no sepa que la verdad nada 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 y nada yo creo que eso era todo ¿no? y ahora que tengo de más es que sigo teniendo 10 ah igual es para no porque si esto no recarga tío pero esto de que me sirve a mi tener 3 una bala extra por cada ranura no entiendo el no entiendo la ventaja esa exactamente creo que había otra por aquí mira se queda el casquillo aquí en el suelo hostia joder pues el juego aquí donde lo ves tiene sus detalles hostia vale ahora para allá para allá para allá para allá pin 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 vale creo que no no es necesario que de la vuelta pero voy a asomarme nada un poquillo por si acaso esa puerta es que no me acuerdo sí que la abrí ¿verdad? esa creo que sí que la llegué a abrir me parece y lo del final es donde peleé contra el dron no, no, no aquí no hay nada más me voy, me voy voy a irme al piso 3 abro la puerta que me dejé allí y luego vamos a la salida que no será salida pero bueno que será una troleadinha seguro a ver ¿qué te ocurre Angelo? señor ah bueno era esta puerta claro y aquí no va a haber nada ya o sea si esto ya lo revisé es esta la que nos abría ¿verdad? sí pero no va a haber nada no tiene pinta no aquí no hay nada tío no porque la que digo yo espérate me voy a quedar más tranquilo si la reviso la verdad un segundo sí que sabría esta que sí era la de nivel 2 nada, nada pues vámonos 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 directamente de una vamos al piso 1 y eso a la salida a ver qué pasa por ahí a ver se abre y todas las vainas locas venga va se guarda otra vez tío ¿dónde coño está? ah vale que hay que darse toda la vuelta coño toda la vueltaca por aquí vueltaca vueltaca eh vueltaca que te fornicó chaval flipas mire ya han desaparecido estos y la puerta está abierta y todas las polladas por aquí ¿cómo voy de botiquines? tres pues espérate dame este ¿y aquí dentro no me dejé uno? a ver sensación mía aquí aquí donde este ¿no me dejé un botiquín aquí? creo ah pues no 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 vale pues vámonos ole ole los caracoles a ver exit algo va a pasar no creo que saben ¿no? intenté abrir la puerta con la llave 3 verás pero resulta que la salida además de necesitar la tarjeta 3 tenía un sistema extra de escaneo de retina y huellas dactilares es decir que solo las personas autorizadas podían abrir esa puerta y yo no era una de ellas obviamente vale hay que coger a este igual tiene que ser con el coronel ¿eh? ¿por qué no? tiene que ser con el cadáver de... bueno el cadáver con el cuerpo del... del coronel ¿no? supongo espérate se lo llevé a la doctora y resulta que ahora lo voy a necesitar hay que ir a por el colonel sí aquí está su cuerpo me lo llevo doctora me lo llevo tiene que ser este súbame la morfina súbame la morfina la droga es poderosa vamos para acá vamos para acá me imagino que tiene que ser con este digo yo ¿eh? no estoy seguro pero creo que sí a ver eso es eso es ¡hala! capítulo 3 completado experiencia ganada 15 de 15 y secretos 1 de 2 me ha faltado un secretillo vete tú a saber dónde estaría ti vete tú a saber dónde estaría y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver hemos cruzado todo este nivel lleno de trampas lásers tenemos incluso el uso de la colilla para ver dónde enfocan dichos lásers esto es muy típico de Metal Gear donde si te ponías un cigarrillo en la boca podías ver los lásers de ciertas alas para evitarlos y demás la verdad que esto me ha gustado luego aparte los dos bosses que nos hemos cargado al Megadron que es un hijoputa te va cerrando el terreno luego al sargento y bueno hemos conocido a la doctora Hoffman o lo que es lo mismo la waifu de Jesse Fox no sé si volverá a aparecer más adelante la verdad que parecía un personaje importante y que nos iba a ayudar bastante más que iba a ser un personaje y se iba a hacer bueno digamos y mala no es realmente pero no sé si la veremos más adelante en el futuro eso se irá viendo según vayamos trayendo episodios pero por el momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción como siempre de costumbre y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes escurridas chavaletes